Participó en nuestra jornada fue Transportadora de Gas del Norte. Esta transportadora que cumple 30 años en la Argentina y en su conmemoración está haciendo muchas actividades, pero también tiene muchos compromisos en materia ambiental, de sustentabilidad, y lo tenemos a Claudio Moreno, Jefe de Responsabilidad Social Empresaria de Transportadora de Gas del Norte o como la conocemos TGN, para todos es TGN. Claudio, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto compartir con ustedes y contarles un poquito nuestra experiencia y ver cada tanto venimos desde el ámbito empresario, estamos trabajando de forma sostenida para ayornar nuestras agendas y trabajar en función de la Agenda 2030, que es lo que hoy por hoy marca el rumbo de la gestión en prácticamente todo el ámbito empresario. Justamente ahí quería llegar. Dependiendo del lugar de la cadena de valor donde uno esté, donde uno opere. Exactamente, justamente eso quería llegar, porque el empresariado se fue transformando y una empresa que cumple 30 años, hace 30 años tal vez no hablamos de cambio climático, de sustentabilidad como hablamos hoy en día, pero ¿cuáles son los compromisos hoy en el 2023 que TGN tiene o que el directorio visibiliza y los cuales tenés que trabajar vos como jefes de responsabilidad social? Porque lo hablábamos recién, hay mucho trabajo en esta materia, ¿no? En la industria. Tenemos, como decías un rato, tenemos como para marcar la agenda, la Agenda 2030. No obstante eso, todos sabemos que el mundo tiene, viene, digamos, la transición energética es una transición que nos lleva por un camino que tiene idas y vueltas, que tiene complicaciones, que bueno, que sabemos, atravesamos una pandemia con la consecuente dificultad que esto planteó para todas las economías del mundo y además desafíos enormes para el sector privado, para mencionar solamente un desafío tiene que ver durante la pandemia, todos sabemos que se incrementó significativamente la demanda de productos. Bueno, post pandemia se incrementó significativamente la demanda de servicios y esto es un desafío para todos y sobre todo para una empresa como transportadora de gas del norte que provee un servicio de transporte de gas y que además tiene que hacer sus aportes, se está pensando en hacer sus aportes para, digamos, contribuir al desarrollo en el proceso de transición energética. Justamente, proceso de transición energética, cambio climático, la sustentabilidad. ¿Cómo es la mirada de un directorio que tiene que producir, que tiene que transportar este elemento tan preciado, porque dicen que el gas natural hoy es el combustible de transición? ¿Qué mirada tiene el directorio en la producción de este combustible de transición? ¿Y qué mirada tiene hacia el futuro? Entendiendo que vos participás mucho de las decisiones de sustentabilidad dentro de la compañía. ¿Cómo ven el cambio climático? ¿Cómo ven la relación con la comunidad también? Bueno, el cambio climático lo vemos desde la contribución que uno puede hacer del lugar en la cadena de valor que uno ocupa. Vos dijiste producción, nosotros no estamos, por lo menos por ahora. No, 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 pero están en el transporte. Estamos en el transporte, estamos en el medio de la cadena de valor, eso creo que es importante señalarlo. Lo que marca la agenda y que pensamos todos los días en cómo contribuir y cómo hacer mejor nuestros procesos, sobre todo en lo que tiene que ver con la eficiencia energética. La eficiencia energética, si uno mira a nivel tecnológico cuáles son hoy los factores que inciden más fuertemente para llegar a los objetivos de la cumbre de París, uno de los factores más importantes es la eficiencia energética. Uno puede pensar en compensar por vía natural, puede pensar en múltiples factores de compensación, pero bueno, los que trabajan y conocen muy bien la agenda ambiental saben que la eficiencia energética es un factor fundamental. Tiene un desafío enorme, sí, claro, y ese desafío pasa por el cambio de comportamiento, el cambio de pautas de consumo, el cambio de factores que hacen a la reducción y, digamos, la utilización de los productos y de los servicios. ¿Y en el tema de comunidades, cómo cambia esta relación? Bueno, vos citaste hace un ratito, TGN cumple 30 años y tiene una tradición que fue acompañando los distintos procesos en los cuales hubo momentos que se pensaba el vínculo con la comunidad casi exclusivamente desde una perspectiva social, fundamentalmente. Bueno, todos sabemos, los primeros abordajes estaban pensados desde una mirada un poco más filantrópica, hoy por hoy se está pensando en el triple impacto, uno piensa en acciones de triple impacto. Y en las acciones de triple impacto están las que directamente contribuyen con la mejora en la calidad de la prestación del servicio y también están aquellas que motorizan la agenda. Y en el proceso de motorización de la agenda nosotros pensamos, empezamos a pensarnos como transporte, pero también como desde el lugar que ocupa TGN en la cadena de valor, cómo contribuye con el desarrollo de la matriz energética, cómo contribuye a los desafíos que están presentes en el objetivo 7 relacionado con la energía, pero no exclusivamente con el objetivo 7, sino con otros que son concomitantes, por ejemplo, el 13 de la acción climática. Y en este sentido pensamos en el vínculo con la comunidad, donde hay factores que hacen al desarrollo social, pero además factores que contribuyen con la acción climática. Por ejemplo, este año para celebrar los 30 años estamos haciendo un programa que lo que procura es promover el uso de la energía y el conocimiento, no solo teórico, abstracto, sino práctico, de cómo hacer para implementar soluciones tecnológicas que están asequibles, están al alcance de la mano de las comunidades y que no son relativamente baratas de implementar y que, bueno, pueden mejorar significativamente las pautas de consumo. Ahí Claudio te hago un alto y digo, hablas de un proyecto, hablas de un programa que van a realizar, tienen muy... Está, no lo vamos a realizar. Lo están realizando. Eso te lo hubiera dicho el año pasado, lo estamos ejecutando. No, no, pero a lo que voy es, en la previa ustedes analizan, entienden la situación y dicen, vamos por el tema de eficiencia energética. Pero entendiendo que es una empresa tan grande, donde la traza del gasoducto, de los sistemas de gasoductos son enormes, ¿cómo llegan a tantas provincias o en este caso a tantas escuelas? Bueno, a ver, nosotros... Porque la implementación, a eso voy, es la dificultad, ¿no? Tenemos una tradición de trabajo con comunidades y con, digamos, con el sistema educativo de las distintas provincias que contribuye significativamente a promover determinadas cuestiones que tienen que ver con la seguridad, la prestación del servicio, que tienen que ver con la prevención de daños, que tienen que ver con cómo se relaciona esa comunidad con la instalación de una manera segura, con la instalación que está presente en los distintos sitios cercanos a la comunidad. Y en este año en particular, eso lo venimos haciendo hace 30 años. Sí, desde el inicio de las actividades. Es un inicio, digamos, desde que empezamos los primeros palotes hace 30 años hasta ahora que esto tiene un nivel de desarrollo, tiene un nivel de vinculación con la comunidad donde uno ya sabe con quién comunicarse, sabe, digamos, sabe quiénes son sus socios estratégicos en términos territoriales, cómo implementar estos programas. Digamos, es muchas veces pensar el programa, pensamos programas nuevos prácticamente todos los años y no solamente programas nuevos, sino la forma de innovar en los programas que ya tenemos. Hay programas que tienen 15 años, no son programas de dos días, no son programas que implementamos una vez y después nos vamos. No, pensamos, tenemos un programa de cadena de valor, por ejemplo, desarrollo de proveedores locales, pensado fundamentalmente para comunidades pequeñas, tenemos un programa de prevención de daños. Bueno, todos esos programas nos han contribuido, no es que salimos este año a ver cómo implementar... Le dan conocimiento del territorio. Exacto. No es que salimos este año a ver cómo implementamos el programa con las escuelas, que ahora lo voy a contar, que es un programa, se llama 30 años, 30 escuelas, que es un programa especial porque es nuestra manera de celebrar nuestros 30 años de vida y hacer un trabajo en favor de la comunidad y en favor del desarrollo que contribuye al desarrollo energético, sobre todo por el proceso de aprendizaje al que aporta. Lo que hicimos fue trabajar con las escuelas técnicas. Son 30 escuelas técnicas. 30 escuelas técnicas. ¿En qué cantidad provincias, Claudio? En 17 provincias, digamos, la semana que viene, esta semana, perdón, estamos yendo a la provincia de Salta, escuelas técnicas, la EMETA número 31-30, la escuela técnica 31-36, la escuela técnica 31-15, la escuela técnica 31-21, bueno, son las que vamos a ir esta semana, por eso me las traje anotaditas para detallar. ¿Y con qué llegan? A ver, esto lo hacemos con Foro 21 que nos ayuda en la implementación del programa y lo que hacemos es implementar dispositivos que contribuyen a la eficiencia energética, dispositivos que utilizan energía renovable, dimos a elegir tres dispositivos a las escuelas con paneles sonales, implementar un sistema de iluminación para aulas con paneles solares, horno, esa es una opción, y un horno solar, y la otra opción es un semáforo que funciona con energía solar, que contribuye, en muchas pequeñas comunidades hay problemas con la seguridad vial. Fíjate que pensamos en acciones que son multipropósito, contribuimos a la seguridad vial, contribuimos a la eficiencia energética, porque los estudiantes tienen la oportunidad, no es simplemente ir y poner el semáforo, sino que tiene un propósito educativo, y además la posibilidad de que esa escuela que está en esa comunidad promueva que otros actores locales repliquen la experiencia. Justamente, hay que dejar la semillita, ¿no? Exacto, es un poco la idea. Para que se replique, para que se entienda. Y además, también es un incentivo, porque no es que nosotros vamos y vamos a las escuelas técnicas y les vamos a enseñar cómo se hace, hay muchas escuelas técnicas que ya saben cómo hacerlo, tienen la capacidad técnica, tienen el aprendizaje hecho. El reino, porque justamente hablamos de esto, que todo el día hablamos de esto, que capacidad tecnológica y técnica tenemos, hay que darle el empujón. El empujón y además es un incentivo, es un reconocimiento para una escuela que tiene un nivel de desarrollo, que sus docentes, sus directivos están aplicados. Y a veces el incentivo, perdón que te interrumpa, es también darle recursos, ¿no? Exacto, precisamente es un poco esto, brindarle un recurso que quizás de otra manera no lo hubieran logrado. Pero también, yo, a ver, cuando inicié mi, además de estudiar la carrera que estudié, empecé a estudiar Ingeniería en Sistema. Me acuerdo que uno, ya te estoy hablando por... Hace más de 30 años. Sí, más de 30 años. Bueno, allá por inicio de los 80, ¿no? En la facultad te convencían de que no hacía falta tener una computadora para poder aprender a programar, para poder aprender cuestiones básicas que tienen que ver con el desarrollo de los sistemas informáticos. Y eso era por falta de recursos, básicamente. Porque uno, digamos, aprendía lo básico y después le faltaba la práctica. Y esta conjunción para el aprendizaje, este abordaje temprano de tener el recurso a la mano para poder utilizar el conocimiento, es clave para el aprendizaje y para que esos conocimientos queden afianzados y queden en la comunidad. O sea, todos sabemos que muchas veces las reglas básicas, por ejemplo, de lo que aprendimos en la primaria y en la secundaria, mucho de ese conocimiento a lo largo de nuestra vida lo perdemos, si no lo usamos. Lo perdemos, a veces no lo usamos, pero sí es clave tenerlos, y como vos decís también, es clave el acompañamiento. Recién se me ponía la piel de gallina cuando estabas en tu relato. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros acá en la Ciudad de Buenos Aires no nos damos cuenta de todas las herramientas que tenemos al alcance. Pero cuando hablamos de una traza tan larga como la de ustedes, con 17 provincias que tienen necesidades, es importante acercarle el recurso, darles una mano, pero también no solo el acompañamiento, que si no te estás dejando progreso, desarrollo en esa comunidad. Y también nos dejan ellos a nosotros. Mucho aprendizaje, ¿no? Tienen ellos, digamos, en muchos lugares del interior, hay muchas capacidades, mucha inteligencia, mucho talento, y ese talento no tiene el terreno fértil para poder desarrollarse si no tiene el recurso. Es como ponerle abono. Me parece que es como clave generar las condiciones para que ese talento se desarrolle. Y te puedo asegurar que, digamos, cuando hacen algo, lo hacen en profundidad, con mucho compromiso. La verdad que da gusto trabajar con las escuelas en el interior del país. No solo da gusto, sino da gusto escucharte a vos en el relato porque te entusiasma lo que estás haciendo y lo que hace la compañía. 30 años, 30 escuelas. ¿Y después qué sigue? Cortito, que me tengo que ir. Vamos a seguir trabajando como hasta ahora. Seguiremos, digamos, 30 años, 30 escuelas. Esto nos va a dejar un aprendizaje. Que a nosotros nos deja un aprendizaje muy profundo porque conocemos, seguramente, van a surgir ideas. Las ideas crecen como hierbas en el campo. Y esas ideas que crecen nos nutren a nosotros para hacer cosas nuevas. Exactamente. Gracias, Claudito, por estar con nosotros. Gracias por ser parte también de este Futuro Sustentable. Muchísimas gracias por la invitación. Y era Claudio Moreno, Jefe de Responsabilidad Social Empresaria de TGN.